Más huevos 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 Y aguantarme hasta la risa, porque uno quiere lanzarte desde el balcón, y avanzar mi caro en vivo. ¿Cómo dicen? Que eran los días es oculto, porque era una vez que te va a encontrar. Que eran los días es oculto, porque era una vez que te va a encontrar. ¿Por qué no puedo descartarme bien? Hasta rodear un vecino. ¿Por qué no puedo descartarme bien? ¿Por qué no puedo descartarme bien? Que eran los días es oculto, porque era una vez que te va a encontrar. Que eran los días es oculto, porque era una vez que te va a encontrar. Que eran los días es oculto, porque era una vez que te va a encontrar. Para encontrar los días es oculto, porque era una vez que te voy a encontrar. Más allá, ya está. El amor si hacemos juntos, el amor 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 El amor si hacemos juntos, el amor